La mente del dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. La mente del dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. La mente del dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. La mente del dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Considerado uno de los mayores innovadores exponentes de la poesía en el Perú, será llevada a la pantalla grande en el film El Poeta. El proyecto viene naciendo cuando... Quiero agradecer al señor Joel Acuña por habernos permitido que se presente aquí, en esta prestigiosa universidad que lleva el nombre del poeta, el trailer de esta película. ¡Gracias! 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 Quiero agradecerles por asistir a esta reunión, sin antes agradecer en primer lugar al señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!